Carta del apóstol Pablo a Filemón y vamos a leerlo completo, por lo menos hasta el 22. Es importante, muy chiquitita, pero tiene mucho contenido que para nosotros debiéramos ponerle la importancia que le caracteriza porque es la palabra de Dios y como Dios se manifiesta aún en medio de la adversidad y en medio de la dificultad, Dios hace siempre que brille su luz en medio del ser humano. Doy gracias a mi Dios, versículo 4, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros en Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo yo, Pablo, como soy ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi Hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recibele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviesen mis prisiones por el Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo para que le recibieras para siempre. No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como un hermano amado, mayormente para mí, por cuanto más para mí, más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recibele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano y yo lo pagaré por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermana, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Hasta aquí la palabra del Señor. Demos la carta de un hombre que fue rescatado por amor. Pablo, perseguidor de la iglesia, un hombre duro, atravesado, de carácter, más bien un carácter fuerte, no era un carácter noble, de estos que se dobleguen fácilmente. Pero en el tropiezo que él tuvo camino a Damasco con el Señor, él cayó rendido, su corazón cambió y ahora él empieza a utilizar la misericordia. Cuando él escribe aquí a Filemón, Filemón era un hombre importante, un ciudadano romano, era un hombre que tenía posición social y económica, era muy alta. Se podía permitir el lujo de tener, pues, siervos en su casa. Y cuando se tenía un siervo, el siervo estaba expuesto a todo, al mal humor, al enfado, a la alegría, a la pena, estaba expuesto a todo. Era el saco de boceo, por así decirlo, del dueño y señor de la casa. Si se le rompía una copa, allí iba y le daban una paliza. Si hacía un comentario fuera de lugar, allí le daban otra paliza. Y así continuamente, y el sirviente, como era una propiedad de su señor, él, según las leyes romanas, podía hacer lo que quisiera con el siervo. Y Pablo, sabiendo todo esto, porque Pablo también tenía ciudadanía romana, cuando recibe a Onésimo, él, aunque se ve en la libertad, porque tiene un buen contacto con Filemón, él no se aprovecha de la situación, lo que hace es que le enseña a Onésimo cuál es su condición como hombre pecador, cuál es la oportunidad que a él se le brinda. Y entonces Onésimo tuvo un encuentro personal con el Señor Jesús en aquel momento. Una vez que transcurrió un tiempo y Onésimo ya empezó a madurar en la fe, Pablo le dijo, dice, mira, te tengo que devolver a Filemón y tú sabes cuáles son las consecuencias cuando tú vuelvas allá, porque tú no saliste un poco para airear tus ideas, tú te escapaste de la casa de Filemón. Algo te tuvo que haber ocurrido para que tú te escaparas, huyendo por tu libertad, pero te tengo que devolver en conciencia, tengo que devolverte. Pero voy a escribirle a Filemón y le voy a decir que te reciba como a mí mismo. A mí me recibe bien por cuanto traje a Filemón a los pies de Cristo, lo he adoctrinado, lo he enseñado y he caminado con él para la maduración en fe y como persona. Le voy a escribir y espero que Filemón dé esa respuesta hacia tu persona. Un día le fue inútil para Filemón, pero ahora le puede ser muy útil tanto a Filemón como a Pablo en sus prisiones. Pablo estaba preso, estaba retenido y él estaba orando porque quería estar en movimiento para poder hacer la obra de Dios. y entonces le escribe, dice, mira, te lo voy a enviar, pero más me gustaría que Onésimo se quedara conmigo para que me ayudara en mis prisiones. Tengo muchas cosas que escribir, muchas cosas que hacer y Pablo tenía una dificultad, según dicen los historiadores, una dificultad en sus carnes y se piensa que sea pues un problema ocular, un problema en los ojos, entonces él podía dictar, podía redactar, pero apenas podría escribir si tenía un problema de cataratas o cualquier cosa en los ojos que le impidiera tener una visión correcta. Entonces, todos estos detalles para ponerlos a ustedes en contexto de por qué el apóstol Pablo escribe a Filemón de esta forma y le escribe nunca exigiendo y puede hacerlo por la autoridad que tiene, pero no lo hace, él lo hace con misericordia. El tema para la tarde de hoy es llamados a misericordia. ¿Cómo estás empleando tu tiempo? ¿Cómo estás empleando tu persona, tus dones, tu economía? ¿Qué estás haciendo? Pablo las invertía aún desde la cárcel, invertía tiempo en los que estaba sufriendo, invertía tiempo en los que se presentaban como perseguidores. Pablo sacaba el tiempo de donde fuera y lo daba por ganancia. Todo lo que era para sí mismo, él lo estimaba como basura, pero todo lo que era glorificar el nombre de Dios, él lo ponía en lo más alto, en lo excelso. Y Pablo aquí cuando le escribe a Filemón, le está diciendo, recuerda Filemón las cosas que tú has recibido. Onésimo también tiene que recibirle. Onésimo no va a perder la condición a excepción de que tú quieras de esclavo, pero yo te ruego que ya no lo recibas como un esclavo, porque tú mismo eres esclavo de Cristo. Recíbelo como un hermano en la fe. Ahora Onésimo te digo, cuando vayas a la casa de Filemón, no te comportes como un déspota, porque es tu hermano en Cristo, abusas de su confianza, porque es tu hermano en Cristo, no haces lo que tienes que hacer. No te olvides de la condición civil a la que está sujeto según las leyes romanas. Nosotros tenemos esa tendencia, ¿no? Como es mi hermano, pues abuso de él. Como soy hijo del Señor, pero y voy a hacer cosas y él me puede perdonar, pero no importa, la sigo haciendo y seguiré buscando el perdón de Dios. pero tanto va al cántaro la fuente hasta que un día se rompe, se rompe de tanto uso. Ustedes han visto alguna vez a las mujeres porteando los cántaros en la cabeza llenos de agua. Yo recuerdo a mi madre, en una foto de mi madre jovencita, ella trabajó en los tomateros mucho tiempo y los ceretos que le llamaban las cestas estas de madera cargadas aquí en la cabeza, así padeció de tantos dolores de cuello y de tantos dolores de cabeza por la deformidad, es decir, tanto va al cántaro la fuente y la mujer pues ya de tanto uso que tenía ya era capaz de caminar y sin tocarlo y lo llevaba sobre su cabeza y no se caía, pero un día se podía caer. Tanto va al cántaro la fuente hasta que se rompe. Tanto hacemos nosotros hasta que echamos a perder la situación y nos olvidamos y nos vamos acomodando y nos olvidamos de la misericordia de Dios hacia los seres humanos. Miren, Dios te está buscando. Lo mismo que buscó a Pablo, buscó a Onésimo, buscó a Filemón para formar un solo cuerpo. Hoy yo escribí un artículo en el Facebook no abandones tu iglesia. Fue el título y alguien se molestó, pero si yo quiero salirme de mi iglesia porque no estoy a gusto y yo entonces eso fue ya por teléfono porque hablamos es que yo no estoy a gusto en mi iglesia y yo quiero dejarla. Le digo, pero ¿cuál es la razón, la base poderosa para que tú abandones tu congregación? Ok, yo no estoy de acuerdo. Le digo, bueno, si tú no estás de acuerdo lo puedes hablar pero se predica la palabra de Dios, se enseña la palabra de Dios, sí, 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 claro, pues esa es la que tienes que centrar en esa es la que tú te tienes que valer porque el siervo que está al frente o los hermanos que son dirigentes o líderes o lo que sea dentro de la congresión se equivocan, están expuestos a equivocación más que ninguno y no por ello se les va a condenar Dios los sigue amando y dando oportunidades para rectificar y cambiar así que no vale la excusa yo le decía a esta persona no te vale la excusa decir yo voy a dejar esa iglesia voy a buscar otra iglesia le digo mira donde vayas te vas a encontrar el mismo problema siempre vas a ver el fallo en el pastor en el otro en el otro en el otro bueno al final yo tuve que decirle le digo mira yo no voy a intentar convencerte porque yo no estoy aquí para convencerte es un artículo que yo creo que debí escribirlo y colgarlo porque estoy viendo que el cuerpo de Cristo se desmorona y en estos tiempos tan difíciles donde hablamos que el Señor está próximo está cerca la iglesia es una sola el cuerpo de Cristo es uno y Dios es uno en tres personas así que hagamos por la unidad de la iglesia Pablo estaba aquí diciendo a la Filimón hagamos hermanos por la unidad del cuerpo de Cristo recibe a unésimo aunque sé que es tu esclavo recibelo como tu hermano en Cristo Dios te está buscando con el propósito de hacerte siervo y amigo y fíjense tengo una obligación con mi Señor que puedo cumplir o no pero también me atengo a la consecuencia cuando yo me comprometo con el Señor y no cumplo me atengo a la consecuencia de lo después viene detrás de todo esto está buscando hombres y mujeres que sean siervos humildes y a su vez que se les pueda considerar amigo el amigo no hace mal hacia su amigo no busca lo malo no busca la ponzoña no busca lo ruin siempre más bien va a exaltar lo bien que hacen las cosas porque lo malo todos tenemos cosas malas que hacer pero también alguna buena tiene que haber en nosotros entonces esa es la idea de amistad es no sacar a conclusión no sacar al aire no airear todos los fallos y desdichas que esa persona puede tener más bien es ayudarlo a caminar porque esa ayuda le va a ayudar también a tapar sus dificultades Dios está buscando con el propósito de cuidarte a pesar de tu personalidad rebelde a pesar de como tú eres y te confrontas contra Dios y peleas contra Dios y peleas contra el mundo y peleas contra todo lo que se te presente Dios te sigue llamando y Él quiere tratar tu rebeldía quiere tratarlo con dosis de humildad Pablo podía haber sido impositivo aquí Él dice que sí tenía autoridad para eso oye Filemón tú eres responsable de ese lugar de reunión el cual se está llevando en tu casa tú eres un siervo de Dios y como siervo de Dios y yo como apóstol con autoridad te puedo reclamar para la vida de este hombre no te voy a exigir te puedo reclamar que lo dejes libre y que le permita que trabaje contigo pero no en la condición de siervo sino como hermano podía haberlo hecho pero Él no estimó obligar a Filemón para que Onésimo fuese aceptado de esa forma seguro que lo aceptó que Onésimo se incorporó a la casa de Filemón de eso estoy convencido de que así fue porque luego vemos que este Onésimo en el tiempo Él fue obispo de la iglesia en Éfeso un hombre que siendo esclavo huyó por su libertad conoció al Señor volvió al lugar a reconciliar las partes con su amo y ahora habiendo reconciliado las partes primeramente con Dios y luego con su amo en la tierra ahora el hombre es un hombre útil y es obispo de la iglesia de Éfeso casi nada una gran carrera por delante como Dios utiliza los medios modos y maneras si el apóstol Pablo hubiese sido más rudo dice pues no te aguantas Onésimo allí vas y que te las den todas juntas y si no te gusta pues esto es lo que hay no haberte escapado del lugar Pablo podía haber actuado así verdad y nosotros también podemos actuar así te va mal tejo vale podríamos decirlo te aguantas y le añadimos más adjetivos calificativos pero eso no es un corazón donde brote la humildad es un corazón más bien agresivo un corazón que no se satisface un corazón que no produce bendiciones ni para sí mismo ni para los demás que le rodean Dios está buscando hombres y mujeres con el propósito de que cuides a los demás nadie puede andar solo todos necesitamos de todos todos tienen mínimamente un don miren hay una cosa que se suele mirar con mucha frecuencia y es que el pastor el anciano de una iglesia el maestro el que enseña las escrituras parece que tienen la panacea de los dones y sin embargo están aquellos dones que no son visibles o que nadie les presta atención como puede ser el don de servicio estas mujeres y estos hombres que se dedican a mantener el lugar de reunión lo mantienen limpio pintan arreglan visitan oran en silencio y nadie los ve nadie los tiene en cuenta y parece que esos dones que encontramos ahí en la Biblia parece como que ya no están actualizados o como que ya no están estando eso en activo y no le damos la importancia necesaria y es por ello que debemos cuidarnos unos a otros ningún don de los que concede el espíritu es mayor que otro ninguno el que tiene el don de servicio sabe lo que tiene que hacer no es mayor ni menor que el que ejerce un pastorado o el que ejerce docencia o el que es maestro o el que es evangelista ninguno está por encima de ninguno y Pablo esto lo tenía muy claro por eso se lo dice a Filemón Filemón en la posición en la que estoy puedo pedir puedo exigir pero no lo voy a exigir voy a rogarte misericordia que recibas a este hombre como merece ser recibido por una persona que ha nacido de nuevo Dios quiere que seas un ejemplo con el propósito de consolar al que sufre con el propósito de que predique su palabra con el propósito de que contagies pasión por Cristo no podemos contagiar pasión por Cristo si nosotros mismos no la sentimos yo no puedo hablar del Cristo que la Biblia enseña si yo no lo busco si no lo experimento si no lo vivo yo puedo haber creído en ese Cristo en un momento determinado pero luego ya pasados los días como que uno se va enfriando uno se relaja y a uno no se acuerda y uno sigue la rutina cotidiana y se va olvidando de los principios éticos morales y del respeto y la obediencia que tenemos hacia Dios de esas cosas nos olvidamos con facilidad y volvemos otra vez a lo rutinario entonces yo no puedo enseñar ese Dios rutinario a la gente yo tengo que enseñar un Dios que transforma que cambia que perdona que ama que me atosiga si hace falta para que mi conducta cambie a ese es el Dios que yo tengo que mostrarle al mundo es el Dios que Pablo le está mostrando a Filemón a Onésimo y a todos los que estaban a su alrededor Onésimo llegó a una posición social y religiosa porque hubieron hombres y mujeres que tuvieron compasión de él no sabemos que puede ser el que está al lado tuyo por muy jovencito que pueda ser por muy adulto te puede dar una sorpresa en el Señor puede enseñarte tanto que no lo vas a aprender en ningún otro sitio tenemos que valorar a las personas en su medida justa no menos tampoco más en su medida justa buscar ayudar así que el propósito de Dios es que nosotros consolemos al que sufre que le prediquemos la palabra pero no una palabra endulzada muchas veces las iglesias la fortaleza de una iglesia depende de cómo se enseña la iglesia si a la iglesia se le empalaga y se le presenta todo bonito y que todo te va a ir bien y que vas a ser sano en el nombre de Jesús y esto y lo otro y lo otro y lo otro oiga usted no está presentando un evangelio real usted le está diciendo media verdad lo que la parte que no le está diciendo es que vivir la vida cristiana es una confrontación continua porque Satanás a quien zarandea no es al que esté de brazos cruzados fastidiando la paciencia a otro aunque se llame creyente Satanás al que fastidia es aquel que tiene la mano puesta en el arado y quiere caminar y que cuando camina más tropiezo a más tropiezo déjeme que le diga mayor bendición ahora uno tiene que predicar y enseñar a ese Cristo al Cristo que reacciona ante mi dolor al Cristo que reacciona ante mi pecado al Cristo que reacciona ante mi maldad a ese es el Cristo que yo tengo que predicar pero debo vivirlo cada día de nada me sirve escuchar si no pongo en práctica de nada me sirve a mí leer la Biblia y saberla de pe a pa si después no hay una práctica de ella en mi vida no me sirve para nada es una religiosidad y que la religiosidad está lleno el mundo yo no sé el libro este que estábamos dando sobre los 40 días de devocional había un texto en la parte final que es como evangelizar y un texto donde un hombre que estaba endemoniado un hombre que estaba enfermo no un hombre que estaba ciego Jesús lo sana y los fariseos que eran religiosos lo llamaron al padre y le dice ¿cómo estaba tu hijo? dice mi hijo era ciego llaman al hijo dice ¿tú qué dices de este Jesús que este es un hombre pecador? dice miren yo no sé si era pecador o no lo que así sé es que antes no veía y ahora veo nosotros tenemos la tendencia siempre a ser religiosos a ser juicios no valorar realmente la obra de Dios sino más bien intentar ser más jueces que Dios y eso lo que hace a una iglesia es retroceder porque es una iglesia que entonces no muestra misericordia el mundo ya está cansado la gente está cansada de recibir palos y palos y palos insultos malas caras agobios desesperación cuando se viene a una iglesia se viene con el deseo firme de salir bendecido y aunque me haya tirado de las orejas el sermón la palabra de Dios aunque me haya tirado de las orejas bien ha merecido la pena porque ha cautivado mi atención ahora yo tengo que poner en marcha lo que estoy aprendiendo cuando hay temas tan candentes en la actualidad que casi nos prohíben hablar de él otro hermano me llamó y me dijo y si se te diese este caso en la congregación yo le dije yo actuaría de esta forma y dice bueno tú le estás diciendo ahora porque no se te ha dado le digo no yo aplico el principio bíblico porque si yo doy respuesta a cuando me preguntan de situaciones y de personas de actuaciones y me preguntan a mí directamente tú que haría darle mi opinión al final yo voy a ser el juez yo lo que digo que dice la biblia en cuanto a esto que me estás mencionando ya yo no tengo el problema el problema lo tiene esa persona y Dios si Dios te dice a ti que no mientas si tú no debes mentir que es lo que dice la biblia Dios del mentiroso que el mentiroso no entrará en el reino de los cielos ya no lo digo yo yo no estoy siendo juez tuyo es la palabra de Dios la que te está diciendo lo que Dios piensa no robarás cuando uno coge algo no lo devuelve o algo prestado como que nadie lo ve y me dice tú que harías juzgarlo decirle que es un ladrón bueno decirle que es un ladrón no pero que devuelva lo que cogió si no quiero usar adjetivos que no van conmigo entonces tú estás haciéndole juicio volvemos otra vez a las escrituras que dicen las escrituras no robarás bueno pues pelea con Dios entonces con Dios tienes el problema ahí están las escrituras a mí ya no me va a coger esa vuelta ni él ni ninguno porque cuando me vengan con problemas capciosos o preguntas capciosas en cuanto a lo que la sociedad está haciendo y deshaciendo y el desasosiego que tiene vamos a ver que dice la Biblia en cuanto a este asunto que dice Dios ah ya yo no soy el juez el juez es Dios peleen con Dios hermanos tenemos que ser sabios en las cosas que hacemos contagia pasión por Cristo pero tú tienes que ser contagiado para que tú seas contagiado tienes que ser primeramente leer meditar no sólo oír sino escuchar prestar atención centrarte con los cinco sentidos centrarte qué me está diciendo Dios a mí y obedecer porque si no hay obediencia entonces qué pasión puede haber en ti no hay ninguna pasión no hay pasión entonces tienes que revisar si no hay pasión en mí de Cristo que es lo que yo he creído si yo no tengo pasión para hablarle a los demás no tengo pasión para enseñar de lo que mi Redentor ha hecho entonces tengo que hacer algo con mi vida y ese algo es urgente no jueguen con el tiempo porque nadie controla su tiempo en la vida nadie hoy estamos y quizás dentro de un rato ya no estemos es mejor ir siempre con la conciencia limpia delante del Señor actuar y hacer conforme a lo que aprendemos de Dios si se está dispuesto a pagar el precio sepa ciertísimamente que usted las va a pasar mal pero usted va a disfrutar de la gloria cuando uno más se pone en mente y como tozudo yo voy a obedecer a Dios espérate los problemas te van a venir todos uno tras otro pum 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 señor yo quería servirte lo que no quiero es que me agobies con tantos problemas no es que servirle a Dios ante un mundo tan hostil son cientos y miles de problemas que te van viniendo y si no eres capaz de confrontarlo o renuncia te aparcas solo tienes el nombre de que perteneces pero eres de él no recuerda siempre seguir a Cristo es pagar un precio Dios quiere que seas constante un discípulo con un compromiso completo sepas lo que sepas hacer sea cual sea tu don ponlo en ejercicio hay diversidad de dones ven porque era bueno que ustedes hicieran ese devocional de 40 días allí en el libro hay un abanico de dones y están muy bien especificados y aún si no entendiesen lo que está ahí especificado ¿cuántos dones hay? bueno tanto yo voy a empezar probando por este por este y por este y vas probando y probando es como realmente se sabe si tú estás bien o si ese es el tuyo o no es el tuyo yo no puedo decir que el merengue es amargo que el merengue no me gusta porque el merengue está amargo ¿puedo decirlo? no el merengue me gusta porque está dulzón me gusta su sabor me gusta su textura pero lo he probado entonces ¿cómo puedo decir es que yo no sé enseñar? es que yo no sé predicar es que yo no sé decir es que yo no sé hacer es que usted no sabe nada si usted no se pone a practicar la práctica es la que nos va a decir a nosotros donde Dios nos quiere ubicar donde Dios nos quiere colocar donde Dios quiere utilizarnos y a todos nos va a utilizar de una manera diferente pero todos son necesarios miren la Biblia cuando habla de los dones habla de aquellos dones que parecen más pequeños como el don de servicio el don de visitación o el de oración el apóstol cuando hace mención dice y hace mención a lo que son los órganos del cuerpo y dice aquellos órganos que son más sensibles a la vista son más pudorosos ¿qué es lo que hace? cubrirlos para que no produzca vergüenza pero no quiere decir que no hagan falta hacen mucha falta tanto los de adelante como los de atrás hacen mucha falta y son tapados pero son importantes cada don en la iglesia es importante cada miembro del cuerpo es importante así que ustedes piensen un discípulo que se levante cuando caiga y siga adelante a pesar de no ver nada estoy pasando las manos caigo pero debo levantarme y debo seguir clamando al cielo porque aunque vea allá un nubarrón y no me permita ver nada no quiere decir que Dios no esté actuando Dios está trabajando lo que pasa es que yo quiero actuar con una fe que me permite ver y la fe no es ver vean la definición de hebreo que es fe es la sustancia de las cosas que se esperan y la demostración de las que no se ven esa es la fe yo tengo que seguir trabajando Dios me dice que está yo estoy yo voy Él me dice que va a hacer yo lo creo yo sigo avanzando pero debo creerlo si no lo creo sino que quiero tocar palpar tocar pues al final eso no es fe al final eso es incredulidad yo me conduzco por lo que veo y creo lo que veo eso se llama ignorancia según Dios no hace falta ver para creer hace falta creer para ver es la inversa si usted lo tiene mal ubicado los conceptos denle vuelta al asunto para que entonces Dios le permita ver muchas más cosas un discípulo que participa de forma humilde y que se deja enseñar para que tenga un crecimiento sano y sabio Dios está buscando personas así Dios no está buscando prepotente ni prepotenta no me gusta el lenguaje inclusivo este no me gusta prepotente se entiende va dirigido al hombre a la mujer y al que no se considera ni una ni otra para todo Dios quiere hombres y mujeres que se dejen moldear con la humildad si no es así si no estás dispuesto a dejarte moldear y decir bueno señor estoy dispuesto a aprender me bajo me pongo a la altura enséñame amigo usted va a ver los cielos abiertos va a ver las bendiciones que le va a hacer falta no una palangana sino una piscina grande para irla recogiendo usted va a estar más que sobrado ¿por qué? porque usted está dispuesto a aprender de aquel que lo ama tanto y a enseñar Dios quiere que acabes tu obra la que comenzó en ti él quiere acabarla y la obra que tú comenzaste creyendo en él tienes que acabarla en tus días creyendo en él sirviéndole a él y siguiéndole a él si comienzas creyendo y aquí te quedas parado ya dudas si crees o no crees y al final de tus días que ya estás con un pie en Zurita y el otro fuera para que no conozcan Zurita es el cementerio para los que están con un pie en el cementerio y el otro fuera y casi a punto de partir de traspasar el lindero de la vida a la muerte o de la vida a la otra vida dice bueno señor mírame no he podido aprovechar no he hecho pero lo siento perdóname ay con que pena he de ir sin ningún fruto que presente a mi señor como voy a ir con las manos vacías que vergüenza cuando yo esté delante de cientos de miles y millones de seres humanos que han sido lavados en la sangre del cordero vestidos en la ropa de santidad y me llame por mi nombre fulano de tal le digo presente mi voz inaudible señor pasa de mi ya me tienes aquí no me digas nada no amigo allí vamos a recibir conforme a nuestros hechos esa voz inaudible aquí estoy alce la voz aquí estoy señor presente porque he trabajado he peleado la batalla he corrido he ganado señor aquí me tiene con todas mis dificultades aquí estoy ese es el que quiere Dios Dios no quiere cobardes en su fila no quiere aquel que ay bueno señor que te no 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 tómese una clarita de huevo antes para que la voz le sea ronca así como los muchachillos cuando están en la edad entre la pubertad y la juventud que se le va aclarando la voz no lo han oído esa voz finita de niña hasta que echan ese bozarrón tan fuerte ese bozarrón debe usted tenerlo aquí abajo para hacer las cosas de Dios y arriba cuando Dios los llame fulano de tal presente aquí estoy señor ven tú desde el momento que creíste hiciste esto y esto y esto y esto no es para condenación porque ya una vez que pasa delante de su presencia no hay condenación pero sí para recibir la corona corona de justicia que te honra que yo sea salvo por la misericordia de Dios y que encima por mi esfuerzo por la guía y el poder del Espíritu Santo en mí él me ponga una corona como vencedor a mí se me ponen los pelos de punta yo no sé a ustedes cuando él me llame y créanme tengo un deseo profundo de marcharme con él porque yo sé que voy a estar con él mejor que aquí abajo yo estoy preparado yo hoy quizá no le hable de la muerte como le hablo en otras ocasiones pero la muerte es algo que nosotros tenemos que pensar que nos puede sorprender el de la guadaña en el sitio que menos te lo espera allí siempre que paso por ahí por donde está muebles, armas hay allí una isleta pequeñita saben lo que es una isleta ¿no? un trocito no es la rotonda pero es un trocito sí pero en la carretera principal recuerdo una compañera mía que ella todos los días iba desde su casa que vive ahí y salía caminando por esos terrenos hasta el hospital y una mañana ella hizo su misma ruta y la pobre se paró en esa en esa en esa isleta así y el carril está aquí y pasó un aguaguas ella no vio más nada pasó la eternidad el mismo movimiento brusco de la guagua el aire esa la metió debajo de la guagua adiós ¿quién le iba a decir a ella que iba a tener una muerte tan trágica en un sitio que no esperaba que había pasado cientos de veces en sus años pero donde menos la esperaba allí la sorprendió y nos puede sorprender donde menos nos espera Dios quiere que acabe tu obra el que te llama es fiel sé tu fiel hasta que Él disponga a llamarte Él quiere que empieces y termines el trabajo que te ha encomendado ¿tú sabes qué es lo que te ha encomendado Dios a ti? ¿alguna vez te has planteado qué trabajo tengo yo que hacer dentro del cuerpo de Cristo? ¿qué función? ¿quién se lo ha preguntado? yo me lo pregunté muchas veces hasta que practicando y practicando y practicando descubrí cuál era mi trabajo si tú no lo sabes busca los dones y cada don lleva un ejercicio lleva un ejercicio cuando tú empiezas a ejercitar entonces te vas a dar cuenta de dónde Dios te quiere y empezarás a ser útil y te vas a sentir tú que la vida cristiana tiene aliciente no es sólo creer y quedarse uno quieto como en babia el efecto mecedora ustedes me han oído decirlo ¿cuántos se han sentado aquí en una mecedora? a ver levanten las manos que ellos los vean y qué hace la mecedora para atrás y para adelante y si te coges recién comido que se te empieza a salir la baba por aquí un ojo se te queda en Tenerife y el otro en Gran Canaria hasta que te tumba la mecedora haciendo esto y es un efecto que no quieres que acabe además es gustoso es la hora de esa siesta hasta que despiertas que algún niño pasa alrededor tuyo pega un chillido o que tu marido te llama o que tu mujer te llama cuando estaba en lo mejor del sueño pues ese efecto mecedora es contagioso cuando se prueba los norteamericanos tienen una cosa que ellos no saben lo que es siesta hasta que llegan a España ellos trabajan desde las 6 de la mañana están en pie a las 7 están trabajando el almuerzo es un sándwich así cuando a mí me dijeron vamos a almorzar me pusieron un sándwich y a las 12 y media del día digo este es el almuerzo cuando llegue la cena las moscas las veo volando como pollo del hambre que tengo bueno ellos están mal comidos y mal servidos bueno lo cierto es que viven para trabajar no trabajan para vivir ellos son personas que están educadas para trabajar si pueden ser las 24 horas del día producir 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 no disfruten nada así se mueren con infartos siendo jóvenes así esas homicidades mórbidas porque comen mal comen a las prisas mal yo cuando estuve en Estados Unidos y vi aquello le digo no yo esta vida no la quiero esas comidas a mí no me entran para 15 días está bien pero como lleve 20 amigo ya estaba deseando coger el avión y llegar a Canarias lo primero que me comí cuando llegué creo que fue unas papas arrugadas porque ahora el hambre me daba vuelta los ojitos el que quiere que empiece y termine el trabajo que Dios te ha encomendado descubre cuál es tu función todo acaba pronto y nos conviene cumplir rectamente lo encomendado no te puedes ir con las manos vacías no puedes decirle al Señor es que no sabía Señor cuál era mi trabajo en el cuerpo yo no sabía Señor nadie me explicó mentiroso porque aquí se ha dicho hasta la saciedad y se enseña hasta la saciedad y si usted no sabe cuáles son sus cualidades pregunte pero no se quede impávido quieto bueno pues ya iré haciendo no usted no deje que el tiempo se lo coma póngase en marcha porque eso es lo que va a bendecir su vida y lo que va a glorificar a Dios no se presente a Dios con las manos vacías concluyo la vida es corta sirvamos con alegría con esperanza mirando a Dios deje de estar mirando al vecino deje de estar mirando al pastor deje de estar mirando al hermano que si hace que si no hace mire a Dios porque es la estrella que ilumina nuestro firmamento es el que nos guía en la noche y en el día él es nuestra luz perpetua mire a Dios para que las cosas vayan rumbo viento en popa toda vela como decía la poesía sirvamos sin quejas sirvamos adoptándonos a las circunstancias sin que en ellas nos enturbien las circunstancias pueden traernos dolor pueden traernos amargura la enfermedad nos apena nos encoge nos afloja nos quita la gana pero no dejes que ninguna de ellas te robe la alegría de Dios si tú dejas que el problema enturbie tu fidelidad enturbie tu felicidad con Dios no has entendido el mensaje de Dios y no quiere decir que no nos entristezcamos no, no quiere decir eso la tristeza está alrededor nuestro y se pega a nosotros eso no quiere decir porque entonces Jesús cuando estuvo en Getsemaní ¿qué le pasó? se entristeció Jesús lloró sobre Jerusalén Padre si es posible también pase de mí esta copa Elí, Elí Lama Sabatání Dios mío Dios mío ¿por qué me has desamparado? en él había pena pero siguió adelante y estaba hablando como hombre cuando él clamó en la cruz le dijo Elí, Elí Lama Sabatání Dios mío Dios mío ¿por qué me has desamparado? estaba hablando desde su humanidad no había dejado de ser Dios pero ahí estaba hablando como hombre una aflicción tremenda porque se vio maldito el Padre se separó y toda la maldad del ser humano cayó en ese momento sobre él llevó sobre sí el pecado que arruinó la vida del ser humano Cristo viene pronto ¿lo cree usted o no? Cristo viene pronto las señales están ahí antes de la venida del Señor las señales que usted tiene que tener en cuenta si usted quiere fijarse es el pueblo de Israel el pueblo de Israel está volviendo ¿qué ha pasado esta semana? los palestinos están en conflicto con los israelitas porque los colonos israelitas quieren volver a su tierra una tierra que fue comprada la perdieron pero después de la segunda guerra mundial cuando Francia Inglaterra dividió el terreno y le dio a Israel un trozo bien ¿qué hicieron los israelitas? compraron nuevamente a los jeques árabes compraron esa tierra y compraron terreno un terreno que a lo mejor por un euro le daban una fanega completa o cinco mil metros pero los jeques árabes que hicieron dice como son judíos en vez de un euro le vamos a pedir diez euros por cada eso y los judíos gustosamente lo pagaron ahora están los palestinos allí que los palestinos son apátricos porque no es su tierra los palestinos no tienen patria fíjese en Jerusalén están volviendo y ya los palestinos se están quejando es que llevo 60 años con mi casa aquí y ahora los judíos me la quieren quitar porque no es tu tierra es la tierra que Dios le dio al pueblo de Israel conozcamos la historia fíjese en el pueblo dice cuando mi pueblo regrese de los confines y de todas partes del mundo está regresando a Israel eso es una de las señales que debemos tener en cuenta hambre guerra pestilencias enfermedades muerte estamos rodeados de todas estas señales pero dice y el señor vendrá como ladrón en la noche el ladrón cuando viene a tu casa no te avisa porque si no estás esperando con un bate de béisbol detrás de la puerta o no no avisa pero estas señales nos están indicando el indicador internacional Israel que nos que nos haya preparado que nos haya sirviendo que nos haya sabiendo de él si usted quiere predicar a Cristo tiene que saber de él y que nos haya anhelando su venida el cristiano que no anhela que el señor venga pronto analice en que Dios ha creído usted porque yo estoy deseando estoy desesperado que mi Dios venga ya porque lo que me espera es mejor que lo que tengo y si no logro verlo que él me lleve en vida me voy contento también si tengo que morir esta noche porque sé que él me levantará al son de trompeta y voz de arcángel los que han muerto en Cristo primeramente serán levantados y luego los que estemos vivos a mí no me gustaría conocer la muerte porque es un trance amargo es doloroso verte en un hospital y que no quieres y batallando en que sí que no y la medicina y que y tu cuerpo se va debilitando y entre lo espíritu y lo carnal ahí te vas debatiendo que parece que te vas rabiando de este mundo ojalá no conociéramos la muerte ojalá viniese el señor y allá nos vamos y cuidado no sé qué de usted despierto y mire y dónde está mi esposa y dónde están mis niños dónde está mi esposo y sales a la calle y empiezas a preguntar no pero es que falta fulano falta mi gano pero dónde están ajá recuerda el señor dijo que venía como ladrón en la noche si no estabas preparado eres como aquellas vírgenes insensatas que estaban con sus lámparas dejaron agotar el aceite y se quedaron sin aceite y se quedaron allá oscuras esperando al novio en el camino y que vas a verlo si no tienes lámpara llene su lámpara de aceite revístase de la palabra de Dios permita que el Espíritu Santo penetre en su corazón y en su vida para que su vida sea transformada y Dios sea glorificado inclinen su rostro y vamos a orar Señor te damos gracia porque eres bueno y porque para siempre tu misericordia te damos gracia porque tu amor es eterno porque eres verdadero porque eres único mira oh Dios con misericordia esta congregación y las congregaciones del mundo que abran sus ojos y que miren al eterno que tú estás próximo que nuestras vidas sean cambiadas Señor y que con pasión y esmero seamos capaces de presentarte a los que no te conocen Señor da a cada uno aliento y que tu Espíritu Santo les ayude a descubrir Señor cuál es el trabajo y cuál es la capacitación que le has dado bendícelo Señor y gracias te damos por tu palabra en el nombre de Jesús amén ¡Gracias!